A ver el tema de Lionel Messi, de que dijo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol. Y todo, si hay gente que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol, pues tú piensas que es una crítica hacia Guardiola. Pero es un halago. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo en Universo Valdano. Vamos a escucharla. Que eso también, Guardiola le hizo mucho mal al fútbol también, porque parecía tan fácil, tan sencillo, que todo el mundo quería copiar después. Efectivamente, además en cualquier ámbito, hasta en regional, salen los centrales. Sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, y te da cuenta de lo que hicimos, de lo que fue eso. Realmente el mejor entrenador que has tenido. Sin duda, sin duda, que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía. Acababa ocurriendo lo que él te decía. Todo, todo, todo. Estas declaraciones que hace Lionel Messi acerca de que Pep Guardiola le hizo mucho daño al fútbol. ¿Por qué dice Lionel Messi que Pep Guardiola le hizo mucho daño al fútbol? Lo que hizo Guardiola es que puso al entrenador en el centro del espectáculo. Y a muchos entrenadores les llamó la atención ser la estrella del equipo. Creo que es a lo que se refiere Lionel Messi, de que ahora ya el entrenador está en el centro del espectáculo. O sea, porque se empezó a hablar de la formación y se empezó a poner en el centro al entrenador. Ya los entrenadores, por ejemplo, quieren eclipsar a los futbolistas. Y jugadores pequeños quieren ser las jugadores, o sea, entrenadores que fueron jugadores pequeños. O sea, que realmente no te acuerdas ni siquiera, que hasta revisas los años que jugó y dices, ah, caramba, ¿y dónde jugaba? Y uno sabe, uno ve mucho fútbol. Creo en este caso Que sí hay entrenadores, como lo dice Lionel Messi, que ya se les hace fácil y se terminan convirtiendo en guardiolitas. Aquí lo que yo reconozco en Pep Guardiola es que él tiene el talento de trabajar con estrellas. Lucir él sin opacar a las estrellas. O sea, podemos hacer las excepciones, por ejemplo, como con Zlatan o Grealish, que son futbolistas que les ha costado mucho lucir con él. Entre los más destacados los pondría ellos dos. Pero Guardiola lo que tiene es que busca la manera en que el jugador saque sus mejores cualidades en un esquema. Él, en este caso, termina... Él es la estrella del equipo junto a los futbolistas. Lo hace junto con los jugadores. Por ejemplo, uno recuerda, y siempre es el Barcelona de Pep Guardiola, pero uno se acuerda de Lionel Messi, uno se acuerda de Iniesta, se acuerda de Xavi, se acuerda de grandes futbolistas, se acuerda de Busquets. A diferencia de otros entrenadores, que me parece que es lo que quiere decir Lionel Messi, que no sabe, o sea, realmente ellos ya se ponen en el centro. Ya se arrodillan, se ponen a ver el fútbol de rodillas, hacen sus anotaciones, imitan a Guardiola. Y me parece que es una tirada, un poco que se la manda a Setién. El entrenador que llegó, que venía de la Real Sociedad, me parece, y que realmente sí lo ha visto uno. Uno de los entrenadores que es una especie de Guardiolita, que no puede trabajar con estrellas, es una Gemmery, por ejemplo. Es uno de los guardialitas. Es algo que sí yo he visto, que últimamente hay varios entrenadores que ya... Porque si te pongo a preguntarte a ti, si nos puede decir alguien del chat, ¿quién era el entrenador? De Diego Armando Maradona. Díganme su nombre, Diego Armando Maradona. ¿Quién era el entrenador de pelea en el Santos? ¿Quién era el entrenador de pelea en la selección brasileña? La gente no se acuerda. Y ahora los entrenadores desde Guardiola hallaron la manera de colocarse como centro del espectáculo. Yo creo que lo que logra Guardiola es que no se culpe a un solo jugador de perder, ni que se responsabilice a un solo jugador de ganar. Eso me parece lo más rescatable del fútbol de Pep Guardiola. A mi consideración, sinceramente, a veces la posición de la pelota es estéril en el fútbol de Guardiola, pero entiendo que es un fútbol que es para que, pues se supone, digamos, a mí a veces iba a equipos de fútbol donde me mandaban puro pelotazo y pues era 70-30, 70 para el defensa y 30 para mí. Era si se equivocaba. Yo cuando mando un pase, el pase va 80% para mi compañero. Si no se ponen las pilas, se la pueden quitar. Pero si tú no ves que puedes dar un pase y que va a llegar bien, tú no mandas ese pase. Y digamos, por ejemplo, Carlo Ancelotti es un entrenador que no tiene, no es tan ostentoso como Guardiola, no es tan filósofo como Guardiola y juega bien al fútbol y gana Champions, gana campeonatos. Es un entrenador que no te exige y exige fichajes. Y si uno ve su historia, ya es el entrenador con más victorias en la Champions. Es un entrenador que ha ganado en Inglaterra, en Francia, España, en Italia. Con el Milan, con el PSG, con el Real Madrid. Inclusive llegó al Nápoles, lo traía bien en Italia y se fue para ir al Everton. En el Everton, la verdad, a lo que es el Everton, lo traía muy bien. Ya con la lesión de Javier Rodríguez se hundió un poquito, pero digamos, entiendo el concepto de lo que quiere decir Lionel Messi, que pues es que parece fácil inventar todo eso y hacer esta clase de cosas cuando tienes a la generación que tuvo Pep Guardiola. Porque aquí también hay que ponernos a ver. Guardiola no ha vuelto a ganar un sextete. Es más, no ha vuelto a ganar una Champions. Y ese Barcelona ganó una Champions con Tito Villanova y ganó una Champions con Luis Enrique. Luis Enrique, a Luis Enrique ya le tocó la generación de Neymar, le tocó la generación de ya el final de Andrés Iniesta, Messi, Luis Suárez. Tito Villanova, hay que recordar que también ganó una Champions con el Barcelona. Y Pep Guardiola ya no volvió a ganar. Ahí en el detalle de Tito Villanova, ahí me disculpará, no quiero también. Sé que Luis Enrique sí ganó Champions. Tito Villanova me queda la duda. Pero sí tenemos que reconocerle a Guardiola ese fútbol. Es un fútbol, pues hay que verlo. ¿Cuántas veces ha quedado campeón en la liga más difícil del mundo, que es la Premier League? Pero le ha sido esquiva con todo y las cosas que inventa. Que el lateral se cierre como central. Que de repente en jugadas el central vaya a meter el gol. Es un tipo que todo el tiempo se está rompiendo la cabeza y lo dice Lionel Messi. Él me decía cosas que iban a suceder y sucedían. Entonces tú empiezas a creer. Entonces ya hay entrenadores que dicen voy a ser como Guardiola. Es que también hay que tener la personalidad de Guardiola. Porque Guardiola, a mi consideración, sí tiene un ego alto. Él sabe. El que te digan, eres el mejor entrenador del mundo, es algo que te juega en la cabeza. Hace poquito le decía a Zlatan que a Guardiola no le gusta lucir, que le gusta lucir más que sus futbolistas. Yo estoy parcialmente de acuerdo con Zlatan de que si es un entrenador que le gusta estar en la palestra, le gustan los focos, le gusta llamar la atención, pero creo que sí lo sabe compartir con los futbolistas. Algo, por ejemplo, que le cuesta trabajo a Unai Emery. Algo que le cuesta trabajo a los guardiolitas, como dice Lionel Messi, que ya todo el mundo quiere inventar y ya todo el mundo quiere hacerse. Los entrenadores ya quieren ser más el centro del espectáculo que el propio jugador. Ya cada vez vemos menos jugadores totales. Porque el jugador total ya te lo encasillan en un lugar. Uno ve, por ejemplo, a Nicolás Añolo. Nicolás Añolo podría quitarse a cuatro y dar un pase y ya Mourinho me lo adelante, me lo pone de delantero. Grealish puede quitarse a cinco futbolistas y meter un gol. Y ya lo tienen que tener arrejolado el propio Guardiola tirado a la banda porque cada vez los entrenadores quieren ser más el centro y ya no quieren depender del futbolista. Entonces al futbolista, aunque tenga muchas capacidades, ya se le está limitando. Ya no se le permite al que sabe hacer todo, el que sabe defender, atacar, burlar, quitar, dar pases, ya no se le permite a veces porque ya se lo traga al colectivo. Aunque a veces está en la frontera Pep Guardiola de ser la estrella y no dejar que sean la estrella de los futbolistas, creo que si fuera cierto esto que dicen de Pep Guardiola acerca de que quiere ser más que sus futbolistas, no hubiera ido por Haaland. Hay que ver cómo ha iniciado Erling Haaland. No fuera por esos grandes fichajes. Sí, hay que reconocer que en momentos se pierde la individualidad, pero algo que tú debes de verificar, a diferencia, por ejemplo, del Manchester United, que el Manchester United parece que agarra figuras para que después se diga no ganamos por este. Y en el Manchester City, al revés, al Manchester City cuando pierde, pierden todos, inclusive se van sobre Guardiola. Es que Guardiola, en vez de irse sobre un futbolista, creo que en esa parte Pep Guardiola está muy bien porque asume la responsabilidad. En cambio, los futbolistas, los guardiolitas que surgen, esos no saben trabajar con figuras, los utilizan como piezas. Aquí en México tenemos a un señor llamado Ricardo Lavolpe, que es una especie de guardiolita. A la salida de Guardiola, él todavía el ego se le subió más. Entonces, está en esa frontera Pep Guardiola y creo que, sin lugar a dudas, hay gente que le cae gordo por ser del Barcelona. A los madridistas les va a caer gordo Per Guardiola por ser del Barcelona, pero hay que reconocerle al señor, campeón en Alemania, campeón en Inglaterra, la liga más difícil del mundo. Se le ha ganado Jürgen Klopp con este Super Liverpool. Hay veces que Guardiola se inventa demasiadas cosas, la tengo que reconocer también. Ancelotti, sin inventarse tantas cosas, ha ganado más Champions que él. Pero lo que se logró ese Barcelona de Pep Guardiola, de Iniesta, de Xavi, de Messi, pero qué grandes futbolistas tenía. Pero hay que recordar también que tenemos que darle la derecha, porque Pep Guardiola se la jugó con esos futbolistas, que él los tenía desde las categorías inferiores. Entonces, esa es la parte del daño que yo sí creo que le ha hecho Pep Guardiola al fútbol mundial, los guardiolitas. Y pues no es fácil ser guardiola. Por más que le inventes el fútbol tradicional, o sea, hay veces que le quieren buscar tres pies al gato cuando tiene cuatro, y qué pasa con Carleto Ancelotti. Díganme una cosa, ¿qué ha inventado a Carlo Ancelotti en el fútbol? No, nada. Pone un 9 de 9 a un 5 de 5, y es campeón de la Champions. Zinedine Zidane pone... Zinedine Zidane fue el que puso a Casemiro en el centro, el que le dio esa proyección. Tricampeón de la Champions, con un fútbol tradicional, sin inventar nada. Es que a veces queremos inventarnos tantas cosas en el fútbol, todo ya está inventado. Y a veces Guardiola sí le juega demasiado al inventor y hay que irnos a lo práctico. Que terminas quedando fuera porque pones aquí un central, te tenga que definir el gol. Y el central, por más que lo pongas a entrenar, su memoria neuronal es complicado que en un momento de mucha presión meta el gol. o un extremo, por más bueno que sea, a veces no tiene la fineza que sí tiene un centro delantero a la hora de definir. Son milésimas, es un detallito. Y a la hora de que te inventes, que llegue un volante ofensivo, que te inventes, que llegue el lateral y meta el gol, al final de cuentas hay limitaciones en eso. Entonces, por más que inventes, las cosas ya están inventadas. Y por ejemplo, por ejemplo, Carlo Ancelotti trabaja con cosas ya inventadas y sigue ganando campeonatos. Saludos, amantes del fútbol llanero, del jogo bonito. Les dejamos estos videos recomendados. Si les gustó este video, den me gusta, comenten y compartan para que lleguemos a más personas. Suscríbanse dando clic en el logo. Tenemos tutoriales, hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol. Nos vemos. Gracias por ver este video.